Ya vamos a iniciar el programa, que los lunes y los jueves a las 4 de la tarde te trae Entrevistas de artistas nacionales, conciertos en vivo, ocurrencias del gordo regalón Platita, platita, con el minuto regalón, pon atención a nuestros comerciales Y la estrella del programa, la parodia del Campeche, ya está sonando la guitarra, el programa va a iniciar Bueno que seguimos acá, buenas tardes a la gente que nos está llamando, buenas tardes Saludos a Jorge Samara de Distribuidora Samara allá en calle 8 Allá en el sector del centro de San José, saludos a todo el personal que están allá laborando En Distribuidora y Tienda Samara, donde puede comprar sus buenas ropas, buenos pantalones, buenas camisas Ahí está escuchando, paranduleando con el gordo regalón, buenas tardes Bájale un poco al radio, bájale un poco, bájale un poco para escucharle muy bien Buenas tardes, buenas La gente puede ir a votar porque de seguro les da pesar Y la gente puede ir a votar porque de seguro les da pesar Que lo que pensaban en todo el país El que está contento es Guillermito Solic El que está contento es Guillermito Solic ¿Qué dijo? Buenas tardes